Bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador. En el episodio de hoy nos sumergiremos en un fascinante proyecto que está dando forma al futuro de Santa Helena, Antiguo Cuscatlán y que involucra la construcción de un innovador parqueo para WebHealth, una empresa que está marcando la diferencia en la experiencia del cliente y soluciones comerciales a nivel global. WebHealth, con presencia en más de 70 países, se ha convertido en un referente en la industria de servicios de atención al cliente y soluciones empresariales. En El Salvador, esta empresa ha inaugurado recientemente un nuevo centro de operaciones en el Boulevard Santa Helena, como parte de su expansión para atender la creciente demanda. Con más de 1.300 marcas atendidas diariamente, la historia de WebHealth es una narrativa de innovación y crecimiento. Desde sus primeros cinco exitosos años en el mercado francés de CRM hasta convertirse en líder de la industria europea, WebHealth ha demostrado una dedicación inquebrantable a la excelencia en la experiencia del cliente. Lo que distingue a WebHealth va más allá de sus servicios, sus valores fundamentales como confianza, respeto, integridad y celebración de la contribución de todos. Son la fuerza impulsora detrás de cada interacción. En esta empresa, cada miembro aporta su energía, pasión y habilidades, creando una cultura única y dinámica. Es bueno ver empresas internacionales que comienzan operaciones en nuestro país, así como en la industria de servicios de comunicación, como en cualquier otra industria. Esperamos que en los próximos años podamos ser atractivos para industrias que también permitan mejorar la capacidad tecnológica de nuestra mano de obra, para poder ingresar a los mercados globales, en manufactura, programación y entretenimiento. Es por eso que un ambiente de paz y progreso son fundamentales para atraer más inversión extranjera y que sea de alta calidad. Para aquellos que buscan ser parte de esta emocionante comunidad, WebHelp ofrece diversas oportunidades laborales en El Salvador, desde formadores para operaciones bilingües hasta analistas de seguridad física y monitoreo. Hay una variedad de roles disponibles para personas apasionadas y comprometidas. En palabras de Oliver Duha, con fundador de WebHelp, dice, queríamos ser pioneros en este nuevo mundo digital, ofreciendo experiencias únicas a los clientes. Y eso es lo que continúan haciendo, ofreciendo experiencias únicas y marcando la diferencia. El nuevo parqueo de WebHelp en Santa Elena no es solo una expansión física, sino un símbolo del compromiso de la empresa con la innovación, la excelencia y la construcción de un El Salvador más fuerte. Sin más que agregar, les agradecemos su sintonía y los invitamos a estar pendientes de más programas de GrowMed y El Salvador por medio de su suscripción y la activación de las notificaciones. Gracias, hasta la próxima y que Dios los bendiga.